muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más a un vídeo de hecho mitología en este caso vamos a hacer la tier list de poderes de dioses que es algo que me habéis pedido bastante en los últimos vídeos sobre todo en las últimas tier list y que creo que está muy interesante no no lo hice antes porque bueno como sabéis el juego es relativamente nuevo para mí todavía y hay muchas cosas que obviamente pues a primera vista no me parecen muy fuertes pero luego voy aprendiendo que sí a medida que voy aprendiendo a utilizarlas no también ya han pasado dos meses desde la salida del juego y digamos que la mayoría de nerfeos que han caído por cosas que han salido muy rotas ya han sido hechos no entonces ahora mismo se está estabilizando un poco más el juego van a parchear menos los parches van a ser menos agresivos seguramente así que yo creo que ya está todo bastante estabilizado como para poder hacer una tier list decente de poderes de dioses una de estas que os gustan y que me dejáis en los comentarios que es horrible que como puedo tener tan poca idea pero bueno aquí os dejo mis opiniones y al final obviamente los comentarios pues están para eso no para discutir un poco y ver vuestra opinión también así que vamos a empezar sin más empezamos con los griegos va tenemos el poder de dios con el que empieza a des los centinelas por lo general diría que es bastante buen poder de héroe lo que pasa que muchas veces es si no es que sea irrelevante pero sabéis lo que pasa que normalmente el rival sabe que vosotros lo tenéis y normalmente a des juega doble centro urbano no entonces qué pasa el rival muchas veces no te juega agresivo y lo que hace es jugar en la doble centro urbano y al final hay muchas partidas en las que no acabas utilizando lo acabas utilizando lo tarde porque porque el rival no te presiona tú te lo estás guardando para cuando te presiona en un centro urbano utilizarlo en ese centro urbano obviamente no es algo que utilices al principio de la partida porque si luego es expandes y el rival te presiona en el segundo centro urbano ha gastado los centinelas para nada no estarían mejor en el segundo entonces me estoy dando cuenta de muchas partidas en las que prácticamente no lo utilizas o lo utilizas ya bastante avanzado no en general es muy bueno los centinelas básicamente ya sabes lo que hacen te pone cinco torres alrededor de la base y eso normalmente te permite pues eso jugará doble centro urbano muy cómodo con aves incluso puedes jugar a un centro urbano con un centro urbano rural al lado de tu principal y con los centinelas y las cinco torres mejoradas te defiendes de cualquier cosa no no es muy bueno porque si te lo escotea y reacciona bien lo que él hará es hacer un segundo centro urbano normal no en fin no me enrollo mucho más los centinelas pues es normal de ti eres está bien te ayuda a defender un poco pero tampoco es muy 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 bueno tenemos el primero de poseidón que como sabéis pone un molino que va atrayendo animales poco a poco no antes se utilizaba siempre al empezar la partida ahora hay un poco de debate en si utilizarlo al empezar la partida utilizarlo al subir a segunda edad porque sabéis que es más efectivo realmente si no tuviese este poder de héroe la salida de poseidón sería muchísimo peor porque tendrías que invertir 50 en madera en hacer el granero etcétera 50 de madera y eso te haría el bilorden un poco más incómodo pero realmente tampoco creo que sea un poder de héroe tan relevante tan fuerte como para ponerlo muy arriba no vamos a dejarlo en betier tenemos el rayo de zeus pensar que el rayo de zeus puede matar cualquier unidad del juego si no me equivoque excepto el hijo de osiris verdad bueno y los titanes obviamente no qué pasa normalmente es una unidad que utilizas una unidad digo perdón un poder que utilizas en segunda edad para acabar con una mítica muy dura tipo la valquiria o algo así o también muchas veces si estás por ejemplo en griego mira ahora a veces lo utilizas contra un posido por ejemplo para acabar con atalanta etcétera está muy muy bien de hecho hay muchas partidas en las que tiene un impacto muy grande pero es verdad que recastear lo cuesta demasiado como para que sea muy muy buena no cuesta 75 si no me equivoco el primer recado lo cual es una locura 75 65 ahora estoy dando creo que 75 pero está muy muy bien poder borrarle una unidad al rival en cualquier momento de la partida está muy 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 bien no ya os digo es un poder que normalmente no vas a recastear pero el primer recado ya está muy bien yo creo así que vamos a ponerlo a ti sobre todo porque zeus a diferencia de adhesi y atalanta digo y poseidón no tiene un segundo pero que se mueva muy rápido y muchas veces esto te viene genial pues eso no para una valquiria o en general una mítica que se mueva muy rápido normalmente el rayo te ayuda mucho si juegas por ejemplo mapa de agua digamos griego mirro no zeus contra adhesi o algo así te ayuda muchísimo a ganar el agua al poder usar el rayo en su primer estilo y demás no ya que en general está bien mejor que los otros dos más relevante no para que tenemos la peste no me acuerdo los nombres la verdad no me lo sé me lo voy a inventar un poco pero bueno este es él el del dios que te da los cíclopes etcétera lo que hace es que un centro urbano torres etcétera puerto no puedan disparar flechas y además hace que la producción sea muchísimo más lenta no está bien pero para empezar no se ve mucho porque normalmente el ala de los cíclopes o el dios de los cíclopes no se suele ver mucho con poseidón normalmente se opta por el de los centauros y con adhes normalmente se opta por el de la curación pero no está nada mal lo que es en sí el poder de héroe sobre todo me he dado cuenta en mapas de agua cuando le vas a presionar los puertos y tal está muy muy bien sobre todo antes cuando estaba mediterráneo en ese mapa estaba muy muy bien pero ahora mismo no se ve mucho y tampoco creo que sea muy muy relevante lo voy a poner cediger alto no está mal pero cediger alto bueno la curación yo creo que esto no no hay ni siquiera debate vamos la curación a mí me parece que es ese tier de lejos y yo creo que la mayoría seguramente estaréis de acuerdo es counter de la mayoría de poderes de héroes duros del rival por ejemplo te meten las flaming weapons tú metes la cura y esa a ver se va a tirar para atrás él no creo que te dé esa fight durante el tiempo que dura la curación pero bueno realmente es un soft counter luego normalmente la acabas recasteando muchísimo en verdad que cuesta bastante favor recastearla pero es un es un poder de héroe que te gana cualquier fight en cualquier tramo de la partida no de las mejores que hay yo creo vamos sin duda tenemos el alto al fuego como sabéis durante un buen rato cuánto era 30 segundos no creo en nadie puede atacar a nadie de la partida con nada creo que hay algunas cosas que siguen haciendo daño por ejemplo el veneno del hombre escorpión etcétera eso sí que sigue haciendo daño pero no puedes atacar no ni ser atacado hay muchas partidas en las que es irrelevante por ejemplo si tú haces esto contra gaia es prácticamente irrelevante vale si en un momento que te pille desprevenido te ha entrado por ejemplo a raidear puedes utilizarlo y evitar que te raidee no pero normalmente es un poder de dios que utilizas para parar algunos poderes más duros que este no por ejemplo la flaming weapons de nórdicos etcétera entonces hay algunas partidas en las que es irrelevante pero hay otras partidas en las que es el mayor counter que pueda haber para uno de los poderes más fuertes del juego no como son la flaming weapons los ancestros etcétera qué pasa y por qué no lo voy a poner ese tier porque duran menos que estos poderes duran menos que los ancestros duran menos que la flaming weapons si tuviesen más duración obviamente sería ese tier porque si contarías al 100% un poder de héroe ese tier y más siendo un poder de tercera edad siendo esta de segunda pues obviamente estaría muy boosted con lo que dura ahora me da para tier alto pero no para ese tier creo la maldición ese tier 100% aunque ojo con esto y hay que tener cuidado con cómo la usas por ejemplo si la utilizas contra un gaia que te está jugando con driades muchas veces le convierte no sé si una o dos y ya está no hace nada más pero en general esto es buenísimo no piensa por ejemplo no sé un griego mirro le puedes convertir no sé si son siete o ocho ipeus lo cual es una locura a un nórdico le conviertes también un montón de caballería yo que sé ahora mismo que está tan de moda con griegos con griegos perdón con egipcios jugar con tanta infantería le conviertes un montón de sus piqueros o de los honderos te da un power spike brutal no porque básicamente una fight en la que tú a lo mejor tienes 15 unidades y el rival 20 de golpes 15 contra 10 muy muy bueno este poder de héroe peor de la curación pero ese tiene 100% el bronce para mí es ese tier también y fíjate que no se ve muchísimo simplemente porque la maldición es mejor no pero con ceos últimamente sí que os aconsejo normalmente sí que se ve y yo estoy haciendo unos timings con ceos en mapas de agua no sé si habréis visto el último torneo el clasificatorio del genesis que es el torneo ese tier que se está jugando ahora gané como las tres partidas que jugué yo creo en agua que fueron en kerlaugar las gané prácticamente con el push del bronce con ceos porque está muy muy duro realmente este poder de héroe qué pasa pues eso que no se ve mucho ceos en general no es una muy buena civi y con poseidón no es poseidón o ades la que la tiene ahora estoy dudando pero bueno con el resto no se ve prácticamente nunca pero si es ese tío por mucho que no se vea mucho ceos y por lo tanto no se vea mucho la realidad es que el poder en sí es muy muy bueno para mí ese tiene 100% tenemos la puerta al inframundo es bastante bueno lo voy a poner de entrada a tier como sabéis se utiliza mucho bueno tiene dos usos principales uno es para cuando ya la partida está muy avanzada si no las podías utilizar antes pues te conecta digamos los dos puntos del mapa porque a veces tienes que estar luchando en dos flancos y para pasar de uno a otro está muy bien no y luego el uso más común que tiene pues es esa estrategia en la que haces mucha unidad a veces incluso con cíclopes en segunda no y luego subes con pues por ejemplo con ades no y luego subes con la puerta al inframundo intentas ponérsela aprovechando la visión de un pegaso por ejemplo detrás de su centro urbano para petárselo no qué pasa que eso la gente ya se lo sabe entonces normalmente si tú ves a alguien que está muy cerrado en su base a un centro urbano en el momento en el que sube a tercera miras con qué con qué dios han subido y si ves que es con el de la puerta ya sabes que viene no es muy fácil de parar te quedas en tu base pero aún así es muy incómodo porque aunque te quedes en tu base ya te está forzando a estar en tu base el rival y la puerta al inframundo tiene muchísima vida lo cual hace muy incómodo muchas veces lidiar con ella lo voy a dejar a tierra alto es exagerado vamos a dejarlo a tierra bajo por cierto de momento ya estáis viendo los poderes de los griegos delita bastante buenos en general el terremoto el terremoto está bastante bien pero a mí tampoco bueno a ver lo bueno del terremoto es que se lo metes en un centro urbano normalmente se lo tiras no y como tenga casas alrededor etcétera se la tiras también qué pasa es bastante peor por ejemplo yo creo que el meteorito porque no prácticamente no quita vida unidades y el meteorito muchas veces en verdad que ahora está en el feado pero muchas veces también se lleva el centro urbano pero además se lleva también los aldeanos no lo que hace que esté mucho mejor tirar un centro urbano y los edificios de alrededor están muy bien pero ten en cuenta que es un poder de cuarta por lo tanto buscas que el impacto sea muy muy grande y a veces tirar un centro urbano tampoco es tanto y piensa que el rival muchas veces va a empezar a construir ya cuando se alargue la partida las cosas lejos de los centros urbanos y tal y a veces no le encuentran mucho valor no es verdad que luego por ejemplo en una posi crucial como no sé en anatolia por ejemplo una vez sacaban los los oros de la principal el resto están como muy juntos en el centro no hay un terremoto ahí rompiéndole alguna fortaleza algún castro etcétera pues está muy bien y por eso voy a poner a tierra bajo porque realmente está bien pero tampoco creo que sea muy muy bueno bueno tenemos la bóveda vamos a ponerlo a tierra alto como sabéis la bóveda te da recursos cada cada minuto bueno cada minuto no cada cada minuto si no me equivoco es como si tuvieses 12 aldeanos trabajando no 4 en oro 4 en comida 4 en madera si no me equivoco lo cual está muy muy bien así que para ponerlo a tierra yo creo que sí el rayo el rayo este tiene que ser ese tier seguro creo que un pelín por debajo de estos pero básicamente el rayo es un poder de héroe que en el momento en el que lo tienes desaparece el ejército del rival como como lo tenga junto no obviamente si lo tiene muy muy separado no si el ejército del rival está junto desaparece todo y ese tipo de poder siempre van a ser ese tier porque muchas veces lo utilizas por ejemplo para presionar una posición crucial un oro que tengas que romper por lo que sea y es que te gana la fight solo borrarle el ejército al rival no si llega muy muy tarde cuando ya el rival tiene 20 edificios de producción economía infinita a veces no es tanto el impacto pero muchas veces muchas veces si llega a tiempo si que tiene un impacto brutal de los que más tiene vale tenemos la prosperidad como sabéis estás de isis y te da bueno hace que recojas oro más rápido está muy muy bien pero sin más no es es que los primeros poderes cuesta mucho no poner ponerlos en la tier list porque al final es como sin ellos no tiene sentido la cibi es cuesta un poco a veces analizarlo no desde desde un punto de vista tan genérico pero bueno betier está bien no obviamente recoger más oro te acelera muchísimo por ejemplo en si vas a jugar a segundo centro urbano te acelera muchísimo el timing en el que lo puedes hacer porque metes 10 11 aldeanos a oro con el faraón y coges un montón de oro rápido bueno betier sin más tenemos el de ra de las granjas es que lo mismo es que son poderes que cuestan mucho de puntuar los primeros igual que la visión de set o sea son poderes que bueno que están bien que tienen su utilidad pero bueno es una utilidad mínima que está bien para leer league pero tampoco tiene mucho mucho impacto no así como el de zeus sí que es una que te puede venir muy muy bien en el ley bien o bueno yo que sé la guerra por ejemplo si tienes 40 granjas también pero se entiende que normalmente la utilizas más o menos temprano cuando ya tienes 12 13 granjas entonces están bien pero es difícil puntuarlas no más allá de eso las serpientes como sabéis las serpientes están nerfeadísimas cuando salió el juego estaban muy muy rotas en agua sobre todo te ganaban el agua súper fácil ahora simplemente son molestas las tiras en una posición en la que te vayas a pegar con el rival o cuando es cuando él te está presionando las puedes utilizar para defenderte pero realmente no tiene un impacto muy muy grande vamos a ponerla de tier antes estaban mucho mejor cuando o sea cuando salió el juego literalmente serían ese tier pero ahora mismo están demasiado nerfeadas vale el eclipse es un poco raro de puntuar porque porque como sabéis el eclipse lo que hace es potenciar los otros poderes de dioses y potenciar a tus unidades míticas entonces de por sí realmente es difícil no porque en una partida a lo mejor lo vas a utilizar y no va a tener mucho impacto pero en otra obviamente te va a venir muy bien cuál es el mayor uso que se le da el eclipse y el motivo por el que es muy muy bueno el combo con los ancestros ancestros más eclipse es un push brutal pero realmente creo que lo fuerte de eso realmente es el eclipse o sea son los ancestros no el eclipse en sí pues bueno te los potencia un poco y está muy bien pero es como complementario no te lo voy a poner de tier igual bueno vamos a ponerlo a tier bajo porque como también te bufea las míticas se nota muchísimo por ejemplo la estrategia de ra con mucha esfinge se nota muchísimo tener el eclipse y en algún momento cuando ya tienes tres o cuatro y estás presionando por distintos puntos al rival tener esa velocidad extra la verdad que también es una locura pero normalmente el eclipse lo vais a ver junto con los ancestros tenemos el teleport como sabéis lo tienen si no me equivoco ray set y básicamente teleportas un grupo de unidades que tengas a cualquier sitio del mapa donde tengan visión lo voy a poner a tier antes no me parecía muy muy relevante porque sobre todo cuando estaba empezando a aprender pues es algo que utilizaba de forma defensiva no te metías en una mala posición te ibas no o te empezaba a presionar en una posición en la que tú no estabas te teleportabas ahí no qué pasa me he dado cuenta de una utilidad que tiene este poder y es que también es una forma muy grande de prevenir un doble centro urbano del rival porque si el rival quiere hacer un doble centro urbano muy 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 rápido te teleportas con algún sacerdote con alguna unidad con la mítica que te salga el lootjat más otro que hayas sacado antes de que acabe el segundo centro urbano y le puedes hacer un cristo o sea literalmente le matas al deano y le haces cancelar el centro urbano por eso yo últimamente tengo muchísimo cuidado con ir a doble centro urbano contra ray contra set porque te suben con esto y te la lían entonces bueno es una habilidad es una utilidad que en algunas partidas te puede venir muy bien en otras va a ser irrelevante pero en general creo que da muchísimo juego la voy a poner a tier de momento hay pocas bajas o los ancestros lo voy a poner ese tier lo nerfearon un poquito pero siguen estando muy muy bien de hecho si no los hubiesen nerfeado lo pondría la primera pero como están nerfeados la verdad que se nota un poco lo voy a poner aquí detrás de la maldición en combinación con el eclipse es una auténtica locura como sabéis dura un minuto dura un minuto verdad o 45 creo que un minuto bueno va sacando unidades míticas poco a poco no te salen 12 13 ancestros creo que son 13 que bueno te sirven para presionar muchísimo la economía rival le haces guarecer todo básicamente le paras la economía durante un minuto o 30 segundos y el rival tiene el alto al fuego pero bueno la conclusión es que es uno de los mejores y luego no solo eso en una batalla por ejemplo también lo puedes utilizar igualmente te estás pauneando unidades míticas como el otro no tenga héroes lo va a pasar muy mal no y también combina muy muy bien yo lo utilizo mucho con isis en lugar de cuando subes a tercera para pararle la economía tengo una estrategia que la habréis visto muchas veces que de hecho la hice en el último torneo también le gané a grass si no me equivoco con ella donde subo rapidísimo a cuarta y meto los cuatro bueno los cuatro no la prospería no los tres poderes de dios de segunda tercera y cuarta del tirón no meteorito eclipse y ancestros y es aún más fuerte porque claro el meteorito normalmente le tira al centro urbano o las torres y luego los ancestros limpian a los trabajadores no muy 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 bueno muy 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 bueno los ancestros aunque está lo dicho están pelín nerfeado por eso lo bajo vale la ciudadela la ciudadela es vamos a ver iba a decir la ciudadela es muy muy buena pero la voy a poner cetir y me he dado cuenta rápidamente de que eso suena un poco contradictorio no la ciudadela hace que tu centro urbano sea prácticamente indestructible y hace que una posición sea completamente impuseable pero es verdad que normalmente se utiliza con civilizaciones con las que sí o sí tienes que jugar a doble centro urbano entonces qué pasa aunque tú la utilices en un centro urbano normalmente el otro se te queda desprotegido entonces está bien pero normalmente el rival si es listo lo que va a hacer va a ser dar la vuelta e irte al otro no o presionarte en un oro que tengas expuesto nunca te van a pelear debajo la ciudadela no entonces es bueno conseguir que una parte del mapa sea impuseable pero realmente no tiene un impacto muy muy grande creo las langostas que las bucearon un poquito están bastante bien pero igualmente lo voy a dejar cetir porque principalmente porque son muy fáciles de esquivar entonces es verdad que hacen un daño inicial que está muy muy bien cuando salen pero luego ya todo el recorrido extra si te hace daño es porque está jugando mal o sea normalmente se esquiva bastante fácil no tornado está bastante bien pero tampoco creo que sea muy muy bueno hay otros que tienen un impacto mucho más grande al final lo que hace pues quitar vía edificios ya unidades pero el problema es que lo hace en un en un punto muy pequeño y luego ya también es fácil de esquivar no no es como por ejemplo el rayo no de griegos que te persigue hay muchísimo te vamos a ponerlo de ti el alto es por eso porque la verdad es que hacer daño hace mucho bueno el hijo de osiris yo creo que este es ese tier también bastante claro no de hecho lo voy a poner por encima de la maldición no por encima de la cura pero sí por encima de la maldición hay dos situaciones en las que normalmente se va hijo de osiris una de ellas es cuando la partida cuando la partida está muy avanzada y es prácticamente irrelevante por ejemplo subir con el meteorito porque aunque obviamente las tecnologías también importan no no sólo el poder pero muchas veces sabes que el meteorito va a ser innecesario está jugando a lo mejor con mucha unidad de cuartel y entonces te renta subir con el hijo de osiris ya muy en late game y tiene un mayor impacto que el meteorito no cuando el rival pues seguramente ya está en doble centro urbano triple centro urbano y sabes que el meteorito tampoco va a hacer mucho además de que está nerfeado pues a veces es mejor el hijo de osiris no y luego hay una estrategia que se hace mucho también bueno no es que se haga mucho pero que seguramente la conocéis donde se sube a cuarta rapidísimo sea con isis o sea con ra y se rushe a hijo de osiris no y hay algunas civilizaciones que sufren muchísimo contra eso a mí yo perdí que ha acostumbrado ya conozco la estrategia y ya más o menos creo que la defiendo más o menos bien pero aún así de algunas partidas que me cuesta un montonazo lidiar lidiar con eso bueno meteorito como os he dicho está un poquito energeado de hecho un poquito bastante y por eso lo voy a poner a tier yo igualmente muchas veces suelo priorizar el meteorito por encima del hijo de osiris por las tecnologías que te da no ese dios menor pero es verdad que está bastante nerfeado y muchas veces ya es que ni siquiera tiras el centro urbano como haya mucho edificio alrededor mucha unidad se acaban yendo los los meteoritos a otros targets y el centro urbano muchas veces sobrevive no ahora así que bueno lo vamos a poner a tier a tier alto porque sigue siendo bueno y a veces sigue teniendo un impacto brutal en la partida pero ya no es ese tier no como antes que tiraba siempre un centro urbano y demás vale tenemos la habilidad de odin que como sabéis genera caza extra no ya sea en un pack que ya existe o si lo tiras en cualquier sitio pues simplemente salen animales que puedas cazar como muchas de las otras que he dicho pues es una habilidad que está bien que no se entiende a odin sin ella no pero si analiza realmente el impacto que tiene pues tampoco es muy muy grande es verdad que combina muy muy bien con la con el bonus de odin de hecho se iba vamos a poner un poco más arriba por encima las serpientes combina muy muy bien con el bonus de odin de que recoge más comida porque al final no tienes que moverte prácticamente para coger la comida y encima la recoge más rápido y se nota mucho cuando miran las gráficas de economía en una partida la economía de odin es una locura no pero bueno vamos a dejarla ahí tenemos la de thor que pone una mina no sé si está arreglado creo que no pero está bugeada esta tecnología porque normalmente bueno imagino que sabéis lo que hacéis pones una mina de oro que puedes que puedes recoger y cada edad aumenta la cantidad de oro que hay en la mina y lo rápido que se recoge ese oro no cuál es el problema creo que está bugeado y realmente no se recoge nunca más rápido lo único que aumenta con cada edad es el número de la cantidad de oro que tiene la mina no entonces vamos a suponer que no estuviese bugeada si no está bugeada la pondría a tier el problema es que yo ahora mismo sí que lo está vale pero bueno imagino que si lo está lo arreglarán pero bueno está bien sin más sobre todo se pone en tercera edad cuando ya si no me equivoco la recoges un 20% más rápido o puede ser que sea 25 en cuarta edad si no me equivoco es un 50% o sería si no estuviese bugeada vale tenemos la visión de lo que ojo porque está así que la voy a poner bastante alta normalmente las otras las primeras ya os digo que suelen ser no sé muy básicas y tampoco las puntúan muy muy altas excepto el rayo de zeus y tal pero la visión de lo que sí que se nota mucho vamos a ponerla junto con el rayo de zeus literalmente te da partida se lo pones al principio a uno de los aldeanos de comida él no sabe en qué aldeano se lo has puesto ni siquiera sabe si se lo has puesto a ciencia cierta aunque si te ve a acercarte al principio lo supondrá y eso te da mucha información de la segunda caza a la que va el rival lo cual siempre viene muy bien para luego raidearle etcétera no teniendo en cuenta que loki nórdicos en general pero loki también es una cibi muy agresiva saber dónde tiene dónde está recogiendo o cuándo se va a recoger la segunda caza al rival te viene de lujo o si se lo pones en el oro cuando va por el segundo oro te viene de lujo también no para raidearle así que está bastante bien la verdad me gusta la fuente está bien curarte en área pero por ejemplo si haces el otro ala de la valquiria normalmente con odin por ejemplo o con tor no creo que tor tiene las dos no la fuente y la valquiria la valquiria te cura igual pero muchísimo mejor la fuente te cura en área pero te la puede robar el rival también muchas veces como pierdas una fight te pusea el rival y acaba acaba robándotela y acaba siendo buena para él está muy bien y es algo que beneficia mucho al que me crea bien pero realmente no me gusta mucho creo que cura lento y creo que a ver el poder en sí no es que esté tan mal pero la verdad que no me gusta mucho ese dios menor las tecnologías que te da no son muy buenas y el troll tampoco me gusta mucho y lo dicho la fuente pues puede ser un arma de doble filo no tenemos en lo de arder los bosques que sabéis que se suele hacer siempre porque te da la valquiria y tal la habilidad en sí no es especialmente buena aunque tienes un momento sé si por ejemplo te estás peleando con el rival al lado un bosque pues perfecto no se lo pones y le tienes que hacer reposicionarse si esto lo combinas con un radio de caballería de incursión o con un radio de una valquiria a veces le puedes tirar algún aldeano pues realmente no creo que sea tan tan bueno y me sorprende que recastar esto sea 125 de oro me parece una auténtica locura de oro no de favor perdón no creo que sea muy muy bueno insisto a veces obviamente todos tienen su momento cualquiera de estos te puede venir muy bien algún momento pero en general no creo que tenga un impacto muy muy grande tenemos la mina de heimdall como sabéis se puede utilizar para destruir torres instantáneamente o murallas y también le quita mucha vida a los edificios por ejemplo un uso que me di cuenta hace poco que está bastante bien es cuando estás contra una civil como ades que normalmente te va a jugar al segundo centro urbano para tirarle el segundo centro urbano cuando lo está construyendo viene genial o luego si quieres hacer un olín por ejemplo en un mapa de agua por lo que sea quiere jugar nórdicos olín pues puedes hacer esto en combinación con los árboles de niort y te puede venir muy bien no para para reventar el centro rival pero en general no es una buena tecnología vamos a poner la c tier bajo incluso de tier es que no me parece nada bueno vamos a poner la de tier me parece de las peores que hay en el juego flaming weapons creo que no voy a sorprender a nadie vamos a ponerla la mejor o el mejor poder de dios del juego como sabéis aumenta muchísimo el daño de todas las unidades del mapa del que lo castea nos lo tienen los nórdicos lo tiene si no me equivoco lo quitó y freír lo tiene ahora estoy dudando lo quitó seguro pero freír estoy dudando igualmente si lo tiene con freír no se hace porque luego lo veremos pero hay otro poder de freír que oye estoy dando cuenta que aquí falta un poder verdad dónde está la ventisca de freír nos han tongado y aquí no está la ventisca bueno bueno de hecho es que tampoco está tampoco está el castro se han olvidado a freír aquí bueno luego digo mi opinión de las únicas de freír pero sí la flaming weapons obviamente son de las mejores que hay con diferencia en el juego ahora mismo tenemos a niort por aquí está muy nerfeado al principio cuando salió el ritual se utilizaba mucho porque la gente no sabía defenderse bien no se lo esperaba salían siempre ocho árboles era una locura no ahora mismo está bastante nerfeado y sí que es verdad que a veces sirve por ejemplo con odin cuando te juegan a segundo centro urbano a veces está muy bien meter un push con con los árboles pero está muy nerfeado y es algo muy 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 situacional o sea que lo voy a poner cetir me parece que está demasiado nerfeado como para ser muy muy bueno vale tenemos el congelar como sabéis lo tiene odin y ya está no lo tiene alguien más creo que no verdad me parece que lo tiene odin puede ser que lo tenga thor también la verdad ahora estoy dudando está bastante bien para darle le paras completamente todo el ejército al rival eso te da tiempo para sacarle por ejemplo castros alrededor para wolearle el ejército le fuerzas a tener una fight muy incómoda no pero realmente más allá no suele tener un impacto tampoco muy 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 grande si la fight la ibas a ganar de paliza antes del congelar normalmente la vas a seguir ganando y si la ibas a perder la vas a seguir perdiendo vale tenemos por aquí el ragnarok de de los nórdicos como sabéis convierte todos tus trabajadores en héroes para presionar para poder presionar normalmente se utiliza como medida desesperada ya cuando estás muy en el late game y tienes mucha economía para intentar como un push definitivo no normalmente si fallas si no haces daño con los enanos pierde la partida pero muchas veces en verdad que se gana también es la típica que creo que cuando no sabía muy bien cómo reaccionar te ganaban muchas partidas al principio es a ir el ritual pero ahora mismo es como que cuando ya se va alargando una partida contra nórdicos y sabes que tiene disponible el ragnarok lo que haces es meter mucho fuerte y meter mucha unidad que counteré a esos a esos héroes que sabéis que cuentan como infantería entonces la verdad es que últimamente me parece que hay muy poca partida ya que se gane con el ragnarok muy muy poca le voy a poner betier igual porque no creo que sea mala y a veces sí que te puede ganar partidas que están muy complicadas pero bueno bueno el nidhog es un abuso yo le voy a poner ese tier a mí me ganan un montonazo de partidas con el nidhog últimamente y yo gano un montonazo también o sea el impacto que tiene esta unidad cuando llegas a cuarta es tremenda a no ser que estés contra un atlante que tenga 15 arcus héroes la verdad es que es tremendo esto sobre todo con griegos me cuesta una locura lidiar con él ese tier muy 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 bueno suele tener un impacto muy grande muchas veces te gana en la partida porque ya sabéis que como saques esto y el rival no te lo pueda matar te borra la backlane muy muy fácil los lobos también buenísima te para toda la economía durante un buen rato te mata mucho trabajador aunque normalmente guarecerás y te fuerza algunas fights y algunas situaciones muy 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 incómodas muy muy buena también vale antes de pasar a las de atlantes faltan dos tres poderes si no me equivoco aquí de nórdicos que son tres que solo tiene disponible Freyr no lo voy a poder poner pero voy a comentar un poco primero de todo el cerdo que invoca Freyr en primera edad que sabéis que sirve para defenderse lo podéis invocar alrededor de un centro urbano y a medida que se va alejando del centro urbano va más lento muy 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 buena para defender centros urbanos pero yo la pondría seguramente a tier bajo porque si es muy muy buena pero normalmente sabes que existe eso no le vas a jugar muy muy cerca del centro urbano a Freyr y si en algún momento lo haces simplemente te vas para atrás y ya está como es muy lento no te puede perseguir mucho pero aún así como quita tantísimo y te permite a veces defender situaciones límites vamos a decir que sería a tier bajo luego tenemos el castro este que invocan que te permite hacer berserkers no juzgarles perdón una edad antes que lo pondría pues betier alto el problema es que tarda muchísimo en construirse y nórdicos sabéis que no pueden construir con los aldeanos y muchas veces es muy incómodo te presiona al rival no es muy 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 bueno de hecho últimamente se suele subir con la valquiria y luego tenemos el otro que es el que sí que me hubiese gustado que estuviese aquí porque yo creo que está a la par con las flaming weapons que es la ventisca como sabéis quita muchísima vida a las unidades que en un radio bastante grande y luego encima la va ralentizando y si se quedan mucho rato incluso les mete un root para que no se puedan mover me parece que al ser si fuese de cuarta no sería tan tan buena pero al ser de tercera tiene un impacto brutal cuando de hecho es junto con la flaming weapons es la que mayor impacto suele tener y puede dar la vuelta a una partida del tirón o sea que la pondría a ese tier pegada con la flaming weapons no un poquito peor a lo mejor pero pero bueno no están aquí las de Frey no pasa nada vale tenemos la habilidad de Cronos que como sabéis borra un edificio este la voy a poner a tier le encuentro muchas utilidades últimamente sobre todo en mapas de agua molesta muchísimo que te quiten el puerto cuando estás jugando contra Cronos porque te quitan el puerto dejas de producir pesqueros dejas de poder devolver la comida durante un rato hasta que hagas un segundo puerto y de mientras el Cronos aprovecha y te sube rapidísimo y lo que pasa muchas veces en los mapas de agua es que te llegan los prometeicos y todavía ni siquiera has empezado tú a subir a segunda lo cual es una locura te mete ya una presión muy 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 buena el Cronos así que nada mal tenemos el Shockwave mira esta sí que es una de los de los hechizos base de civilizaciones que sí que tiene un impacto tremendo el Shockwave de Urano como sabéis lo voy a poner ese tier te empuja a todas las unidades y las aturde durante un rato lo cual es una locura porque no puede ser que una habilidad base de las que te vienen ya con la civilización muchas veces tenga un impacto tan 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 grande en una fight ponte por ejemplo que estás jugando Atlante Mirror contra un Gaia o contra un Cronos 10 turmas contra 10 turmas literalmente utilizar esta habilidad hace que tú le mates 6 y él no te mate ninguno es una de esas habilidades que define partidas y encima recastearlo es muy muy barato que es lo peor de todo que normalmente a lo largo de una partida te van a meter por lo menos 3 o 4 Shockwaves por eso lo pongo ese tier sobre todo por el coste también bosque de Gaia lo ponemos de tier sin más un bosque que se recoge más rápido y que puedes utilizar también para bloquear una zona por la que no quieras que pase el rival ojo con las arañas porque esto lo bufearon muchísimo y ahora tiene muy poco cooldown y cuesta muy poco recastearlo y cada cada casteo son 3 huevos que se llevan 3 unidades rivales por el camino cada vez que pasa por encima ojo porque antes era muy malo y ahora yo creo que literalmente me da para ponerla a tier de hecho a tier más bien alto vamos a dejarla ahí bastante buena la de Prometheus buenísima que voy a decir no tanto como para ponerla a ese tier pero es una locura te bustea muchísimo la economía cuando lo empiezas a utilizar en aldeanos encima lo combinas también con la tecnología que hace que recojan aún más los aldeanos héroes y luego pues tienes héroes bueno no gratis porque gastas favor pero puedes convertir unidades en héroes y encima les curas toda la vida lo cual es aún más más loco ¿no? bastante buena no me da para ese tier pero bastante bastante buena igual la plantita sí que me da para ese tier ese tier bajo tampoco es muy 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 tocha pero obviamente muy muy buena le da la vuelta a muchas fights normalmente piensa que la pones y se come tranquilamente un caballero enemigo luego encima la puedes utilizar para cancelar el segundo centro urbano rival porque quita muchísimo edificios así que muy 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 buena ojo con el caos cuando hice la tier list de de dioses ¿no? creo que fue hubo algunas que las puse muy altas y dije que en parte era porque el caos era una locura porque la verdad es que el caos antes estaba muy muy roto ha pasado dos cosas con el caos el primero es que lo nerfearon y ahora dura menos y si lo metes en un grupo muy grande de unidades dura solo dos segundos pero la segunda y más importante es que la gente ha aprendido a jugar contra cronos y uranos sabiendo que tiene el caos lo que se hace ahora es meter muchísima menos unidad que se contería a sí misma ¿no? ¿a qué me refiero? si tú metes el caos por ejemplo a un grupo de peltastas el peltasta a otro peltasta le quita muchísimo entonces lo que va a pasar es que tus peltastas se van a matar en un segundo lo mismo si lo hicieses por ejemplo con hacheros de nórdico ¿qué pasa? que la gente cuando sabe que tienes el caos ya no hace muchas veces ese tipo de unidades y por ejemplo si tú tiras esto en un grupo de oplitas se hacen cosquillas durante dos segundos y luego no te ha valido para nada ¿no? entonces últimamente la verdad lo veo con un impacto mucho menor al caos y por eso lo voy a poner a tier puede parecer una locura pero a mí me parece que han peorado mucho y además también hay muchos dioses que tienen su counter ¿no? la cura es counter el alto al fuego es counter no sé si alguno más es counter el bronce a lo mejor no también pero vamos en general es por los otros dos motivos por los que lo veo un poco peor tenemos la traición no es muy buena es verdad que cuesta muy poco recastearla pero robar una unidad al rival normalmente no tiene mucho impacto ¿no? hay veces que sí porque le metes un rusheo muy rápido a lo mejor los dos subís a heroica muy rápido le puedes robar su unidad heroica bueno pero son situaciones muy muy raras ¿no? esto casi ni se ve el árbol de vida lo voy a poner no sé si mejor que la curación o un poquito peor lo voy a poner mejor como sabéis lo bufearon muchísimo ahora te da dos driadas gratis la driada es una unidad que está muy rota ¿por qué? es una unidad mítica que no cuesta favor y no ocupa población y puedes hacer un máximo de 10 ¿no? por cada árbol entonces 10 unidades míticas sin coste de población y sin coste de favor eso no tiene ningún tipo de sentido porque además es una unidad buena que tiene buenas estadísticas ¿no? y el hecho de que tengas cuatro gratis que cada árbol te dos gratis es una locura es una locura muy grande yo creo que lo overbufearon un poquito se pasaron un poco vale tenemos la implosión de Atlantes antes funcionaba un poco raro ahora creo que está bastante bien ahora siempre siempre chupa todo el ejército rival y además pues bueno ya sabéis que hace mucho daño en edificios también ¿no? esto se lo estás peleando por ejemplo al lado de un fuerte del rival de una fortaleza le metes la implosión y le tiras la fortaleza le matas casi todo el ejército ahora mismo sí que tiene un impacto muy muy grande vale tenemos la puerta ¿cómo se llamaba esta? no la puerta del inframundo era la otra ¿no? bueno ya sabéis la que invoca perros es la voy a poner a tier más que por los perros simplemente por el hecho de que destroza un edificio nada más ponerlo ¿no? entonces si tú se lo pones en una fortaleza rival se la tira ¿no? de entrada y eso ya está muy 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 bien pero es verdad que últimamente se ve muy poco ¿eh? de hecho yo hace tiempo ya que no la hago pero está bien igual y por último tenemos el teleporte en masa que a mí esto lo voy a poner de tier me parece que en cuarta edad tener una habilidad que haga esto es completamente absurda además el problema es que te teleporta todo el ejército ¿no? no puedes elegir cuál como por ejemplo sí que puedes con la de la de egipcios ¿no? y como llega en un punto tan 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 tardío de la partida normalmente la acción está muy spliteada por todo el mapa ya y llevar todo tu ejército a un único punto tiene que ser un punto muy muy crucial por ejemplo yo que sé que el rival esté haciendo una puerta del titán ahí o que no sé para ir con todo el comercio pero es que aún así entonces dejas todo el resto del mapa se te queda ya muy muy frágil no me gusta nada me parece muy muy mala de hecho la voy a poner la peor bueno eso es un poco todo seguramente me ha quedado un vídeo un poquito largo pero es que son muchos poderes bueno faltan los tres de Freyr pero ya os he dicho más o menos mi opinión de ellos y nada eso es todo dadme vuestra opinión como sabéis siempre me gusta muchísimo excepto cuando me decís que mis bill orders no sirven para ganar a la IA entonces simplemente me río un rato pero como sabéis me gusta mucho leer lo que decís me leo prácticamente todos los comentarios así que me gustaría saber también vuestra opinión y nada eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien gente chao chao